A ver, vamos. Vamos, muchachos. De la página 43, ¿alguien ha escuchado cuánto es la velocidad de la luz? ¿Ha oído? Otra pregunta que usted debe saber. ¿Cuánto se demora los rayos de sol en llegar a la Tierra? 20 segundos. ¿20 segundos? No. No, no. ¿Qué vieron? 8 minutos y 20 segundos. Ya, por ahí está bien, 8 minutos, ¿ya? Sí, ahora escucharán muy bien. La velocidad de la luz es 300,000 kilómetros por segundo. ¿Sí? O 3 por 10 a la octava metros sobre segundos. ¿Sí? O sea, es una velocidad abismal. Usted y yo ni siquiera tenemos idea de lo que es eso. Sí, es algo inverosímil todavía para nosotros creer. Por esa razón, usted nunca va a ver cuando prenda un foco y que se, y regrese a ver y que usted le vea apagado. Jamás. 300,000 kilómetros por segundo. Las comunicaciones que se hacen ahora, que usted llama a España, que usted llama a otras ciudades, provincias, se manejan a esta velocidad. Por eso a veces, por cosas del destino, por el clima, a veces como que la llamada suena atrasada. Pero por lo general, ustedes como estar hablando de aquí abajo. ¿Sí? Nunca se ha preguntado por qué. O sea, imagínese, alguien está en España y usted le escucha como que estuviera al lado suyo. No le ha quedado la intriga de que, ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Mire qué veloz que viaja la velocidad. Ahora usted me dirá, profe, pero es sonido. ¿Qué pasa en un teléfono? Un teléfono tiene un sistema que convierte el sonido en datos. En los que son 0, 1, 0, 1. No sé si he escuchado eso de los datos binarios. Y esa información manda a través de un cable con la velocidad de la luz. Y llega a nuestro teléfono, se vuelve a convertir y escuchamos. Por esa razón, si le acabo de decir eso. Bueno, Zárate, cuando usted habla con algún amigo suyo o alguna amiga, ¿escucha la voz de ella? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? Sí. No. No escucha la voz de ella. Sí, 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 sí. ¿Qué escucha? ¿Sí sabe eso? Ya le voy a enseñar, ya. Solo para que usted aprenda. Mirará. Yo al hablar, yo al hablar aquí, transformo mi voz, transformo mi voz en datos que viajan por este cable. Entonces, 1, 0, 1, 0, 0, lo que sea. O sea, llega al otro teléfono y este teléfono codifica eso y lo transforma en voz. Sí, lo transforma en voz. Es decir, Zárate y compañía, yo no escucho la voz que me está hablando, yo no escucho a esta persona, no escucho a esta persona. Yo lo que escucho es la simulación de la voz de esa persona, ¿sí? Porque lo que nos dijo esa persona, se hizo datos, se convirtió. Y luego en el otro teléfono, los datos se hicieron voz. Pero la voz que yo le estoy hablando, no es la misma que si estuviera alguien aquí al lado mío. Él sí escucha mi voz. Pero usted por este medio está escuchando una simulación de mi voz, que es igual. Cuando hay una buena comunicación es igual, similar y casi idéntica a la voz que uno tiene. Por esa razón, no sé si alguna vez le ha pasado que cuando usted llama y le contestan y le dice a Loli, usted le dice, oye, pero no finjas la voz o se te escucha raro. Cuando decimos que nos escucha raro, es porque esta codificación tuvo algún pequeño error y ya distorsiona un poquito la voz y ya no parece nuestra voz. ¿Sí? Entonces pilas con eso, acuérdese de estas informaciones que le sirven. Entonces mirará, se supone que la velocidad de la luz es algo increíble. Porque mire, no sé si alguien sabe cuál es la velocidad del sonido. ¿Alguien sabe? Hay dos velocidades, ¿no? Sí. Pongámosle que estén en un rango de 120 a 240 metros sobre segundo. La voz, el sonido, la voz en este caso. ¿Sí? Lo que estamos hablando. Y mire cuánto es la velocidad de la luz. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho metros sobre segundo. Imaginen la comparación. ¿Sí? Es por esa razón que usted puede decir con toda certeza que cuando cae un rayo, primero se ve y luego se escucha. ¿Sí? Porque primero viaja la luz y luego llega el sonido. Por eso es que hay algunos aviones supersónicos. Hay una información súper, súper chévere para que usted aprenda. ¿Sí? Entonces no se olvide. 300 mil kilómetros sobre segundo o tres por diez a la octava metros sobre segundos. Ya. Para que usted me crea, ya viene otra más importante. Otra para que se dé cuenta. Puede hacerlo en su casa. Todos tenemos un foco fluorescente. ¿Sí o no? Los focos blancos. Esos largos. Ahora que les han hecho redondos esos aros de luz para sus TikTok, esas cosas. Ya. Esos mismos foquitos. Ya. ¿De qué color son? Dan una luz blanca. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Usted no me va a creer lo que le digo, pero este foco no está prendido. Este foco se prende, se apaga. Se prende, se apaga. Se prende, se apaga. ¿Ah? Sino que es tan rápido el periodo que se prende y se apaga, que nuestro ojo no puede distinguir. ¿Sí? Por eso es que es un foco que consume menos energía. Es más o menos así, mirará. Este es un eje de coordenadas X y Y. Y el florecente más o menos viaja así. ¿Sí? Prendido, apagado. Prendido, apagado. ¿Sí? Cuando se empieza a dañar el foco, cuando se empieza a dañar el foco florecente, no sé si se ha dado cuenta que empieza a titilar. ¿Se ha dado cuenta que empieza a titilar? Es más, hay focos que a veces se apagan, luego se prenden. ¿Sí? Lo que no ocurre con un foco normal. El foco normal se quema, listo. Este foco florecente utiliza esta tecnología. Se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Pero es tan veloz que uno no se da cuenta. ¿Sí? Solo para que si... Usted vea. Yo si usted tiene en su casa, mire el foco y usted no me cree. Pero es cierto, es cierto. ¿Sí? Los focos se prenden y se apagan. El aro de luz que usted está. Por ejemplo, el sistema, un sistema de computadora detecta esto que se apaga y se prende. Pero no le puede indicar porque usted no entiende. Porque es nuestra visión. No está a esa velocidad de captar la velocidad de la luz. Sí, entonces, pilas con eso, muchachos. Interesante información. Ahora, no le dañará su foquito para ver si sirve. Si le empieza a dañar, ¿verdad? Empieza así, prende, apaga, prende, apaga. Pilas con eso. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es los daños luz? ¿O he escuchado qué son los daños luz? Eso no es la distancia. Eso no es la distancia. Eso no es la distancia. A ver, a ver, unito, a ver, herrería. Eso no es la distancia que usa, o sea, para medir las distancias entre galaxias o planetas que están muy lejanos. Ya, ¿y por qué es una medida para medir distancias súper lejanas? Ya, ¿pero por qué? ¿Pero qué será un año luz? Por ejemplo, mire, ¿un metro? Un metro. Sí. Una pulgada. ¿Qué será un año luz? ¿Y por qué estamos tan lejos de llegar a esa tecnología? Por ejemplo, el otro día escuchaba un reportaje que decían que hay un planeta similar a la Tierra que se encuentra a 15 años luz. Y uno dice 15 años. No, pues 15 añitos nomás viajando. No, no es así. No es lo mismo 15 años que 15 años luz. Sí. Un año luz. Présteme atención. Un año luz es viajar 300,000 kilómetros por segundo durante 365 días. ¿Sí me entiende? Es decir, Que sería 300,000 por 24 horas, por 60 minutos y por 60 segundos. Y por 365 días. ¿Se imaginan lo que es eso? O sea, el pobre, el pobre ser humano ni siquiera llega. Creo que el ser humano, creo, no estoy muy seguro porque ya creo que inventaron un nuevo transbordador. Pero creo que el ser humano está llegando a los 200, a los 2,800 kilómetros por hora. Está llegando el ser humano. ¿Sabe lo que es 300,000 kilómetros por segundo? O sea, estamos hablando cosas que no tenemos imaginación. Comparaciones que no hay cómo comparar. Sí. Por eso dicen, no sé si alguien ha escuchado la relatividad de Einstein. ¿El tiempo es relativo? ¿De que el tiempo es relativo? Hasta ahora el tiempo es absoluto, el tiempo no cambia. Pero Einstein descubrió o se dio cuenta, porque todavía físicamente se pudo hacer un experimento, pero en la vida real no hemos llegado a eso. Él dice que mientras más rápido viajemos, el tiempo no pasa así. Es como que el tiempo se detiene. Pero no es que el tiempo se detiene, sino que vuelve mucho más rápido. ¿Sí? Y por eso decía que el tiempo es relativo. Por eso se habla de que si algún día el ser humano alcanza tal tecnología, sí pudiera retroceder o avanzar en el tiempo. ¿Sí? Ahora este postulado es fácil de decir. Porque imagínense, estamos todavía en pañales para las velocidades. No sé si usted recién se enteró de esto del Pentágono, que vieron unos videos de unos ovnis. Sí, que dijeron que sí era cierto, que el Pentágono aceptó. Por ejemplo, ahí se ve un video de un ovni que va de un ladito al otro, y parece un puntito que viaja. Pero se pusieron a hacer los experimentos, se pusieron a intentar ver a qué velocidad viajaba, en el transbordador más veloz que tenemos. No hacía ni la cuarta parte de la velocidad que viajó ese puntito. Sí, entonces, estamos, vea, años luz. Así que pilas con esto, ¿ya? Entonces dice, transforma esa medida al sistema británico. La velocidad de los aviones. ¿En qué sistema más o menos se ven los aviones? He escuchado cuando va de viaje. O cuando le ofrecen las tarjetas, dice, ¿acumule qué? No le dice acumule kilómetros, ¿qué le dice? Millones. Acumule midas, ¿ya? Los aviones usan más, su medida más usada son las midas, ¿sí? Entonces yo tendría que pasar, qué sé yo, los 2.800 kilómetros que viaja un transbordador, pasarle a midas. Sí. Sí. Y yo ya puedo contestar la pregunta 8. Vamos a la pregunta 9. Ya, a ver, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 2, 14. Estos 14 ejercicios, como no le van a alcanzar en el libro, los 14 hacen su cuaderno. Sí, después del último taller, los 14. Y lo demás hacen su libro. Ahora dígame, ¿cuál quiere que le ayude? Piénselo bien. ¿Ninguno? ¿Yo puedo solo? 3.905 yardas, ¿cuál? 3.905 yardas a metros. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro? Ya. Una yarda. 0,914 metros. Una yarda. 0,914 metros. Entonces me dice, 3,905 yardas. 3,905 yardas. Una yarda. 0,914 metros. Yarda con yarda. Se elimina. Y ya. Listo. ¿Qué tengo que hacer? 3,905 por 0,914. Sí. Ya no me hará hacer eso. O hago nomás. Hago nomás. Ya. 5 por 4. 20. 9 por 4. 36. Llevo 3. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. Y 3, 15. Aquí sería. 5, 0, 9, 3. Acá sería. 5 por 9, 45. Llevo, no. 9 por 9, 81. Llevo 8. 3 por 9, 27. Y 8, 35. Sí, creo que estoy bien. 0, 7, 11, 19, 6, 5, 3. Tres decimales, tres decimales. Estaré bien. ¿Qué opina? No. ¿Qué opina? ¿Verdad que tienen que estar todas las operaciones? En su cuaderno. 3,905 por 0.914. Ya. Muy bien, muy bien. Bien estado. La verdad ya lo sabía, ¿no? Pero le dejé la duda. ¿Listo, muchachos? Otro ejercicio. 239 centímetros. No, la 8. Por hora. ¿Cuál es la 8? A ver, Astudillo, le voy a dar chance. A ver, usted le elija Astudillo. Elija Astudillo. No sé. Ya, muy bien, listo. La 12. La 12. La última, ya la última. No, no, la 12, la 12. ¿La 12? Sí. 2, 4, 6, 8, 10. La que dice 547,655,6854 libras a quintales. La de más abajo. La 7,564 libras a robas. Sí, sí, sí. Sí, esa, ya. Usted siempre me pone las más fáciles de usted. Pero bueno, no pasa nada. Por eso es la que... No la escucho, está medio entrecortado. Ya, listo. A ver, dice. 7, 5, 6, 4, 5, 4, 6, 897 libras a robas. ¿Cuántas libras tiene una roba? ¿Alguien ha ido al mercado? Ya, muy bien, 25. Acompañarán a los papitos del mercado. Cuando compran una librita, una robita de papas. Upt, ustedes también. Acompañarán. Pesarán. Ya, entonces, mire. Una libra... Ay, perdón. Una roba... 25 libras. Libras con libras. Se fue. ¿Qué tengo que hacer? Todo este numerote, dividir para 25. ¿Sí? Entonces, ya, pues. Hágale. O yo mismo. ¿Yo mismo? Bueno, a mí en el colegio me enseñaron dos formas. Primero, igualo los ceros. ¿Sí? O voy haciendo y cuando llegue, el es igual. Pues yo para hacerle más difícil, primero el igual. Entonces, tengo tres cifras decimales. Entonces, aumento. Tres. Entonces, tendría 25 mil, dividido para este numerote. Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. 75 mil 645, dividido para 25 mil. A tres. Tres por 25 mil, 75 mil. Y me sobra... 645. ¿Ah? ¿Qué le parece? Fácil, ¿no? Luego, bajo una cifra. Sí, bajo una cifra, ¿no? ¿Me alcanza o no me alcanza? Puente, prenda su micrófono. Ayude. Entonces, ¿qué hago? Pongo coma y bajo otra cifra. ¿Y aumento un cero o no aumento un cero? Perdón. Mandé. Yo sabía que bajo otra cifra y aumento un cero. Sí. Ahora, 64 mil 546 para 25 mil. A dos. A dos. Facilito. Dos por 25, 50 mil. ¿Cuánto me queda? Catorce mil 546. Luego, bajo mi siguiente cifra. Y ahora me queda 145 mil. A cuatro. Cuatro por 25, 100. No, a cinco. Cinco por 25, 125 mil. ¿Sí o no? 125 mil. ¿Cuánto me queda? Veinte. Veinte mil 468. ¿Sí o qué? Verá que estamos haciendo mental. Baja la siguiente cifra. ¿A cómo me dará? ¿Está bien, está mal? A ocho. ¿Mande? A ocho. ¿A ocho? Ocho. Ya. Ocho por 25 mil. ¿Cuánto es? Dos mil. Doscientos mil. ¿Cuánto me sobra? Cuatro mil seiscientos ochenta y nueve. Luego, bajo mi siguiente cifra. No me alcanza. Aumento un cero. Coma. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? ¿A cómo será? A dos no, porque con dos sale cincuenta mil. Entonces debe ser a uno. ¿Sí? Veinticinco mil. Treinta y cinco mil. Cuarenta y cinco mil. Es decir que me sobra veintiún mil ocho. A ver, no, no, no. Así está bien. Ahí. Ah, no, ya me adelanté yo ya. Ya me adelanté, de gan. De aquí sobra uno, ¿no es cierto? Y aquí me sobra, ¿cuánto era? Veintiún mil ochocientos noventa y siete. ¿Sí? Y así sigue haciendo de largo. ¿Sí? Máximo haga con dos decimales. Siempre hagamos con dos decimales. ¿Sí? Ya chévere, ¿verá? ¿Verdad que no está difícil? Mirará que si usted la analiza profundamente, yo solo le he enseñado a hacer las transformaciones que usted ya sabía. A indicarle que las letras tienen un valor. No le he enseñado más. ¿Sí? Vamos, hagamos el último. El nueve. El veintinueve. No, pues solo hay catorce. El nueve. Ah, el nueve. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. El de toneladas aquí, aquí, aquí. Dale. Ese mismo pisajo. ¿Qué? No, el de ciento treinta y nueve centímetros sobre segundos de pie. Ah, ya te estamos viendo mal. Ya, ya. Yo, ya ve. Lo que somos diferentes, mira, el ser humano. Por ejemplo, los derechos, los que son derechos, de mano y de pie, esos ven uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí o no? Yo vuelta no. O ellos ven así. Ah, ya. Usted, los derechos ven así, mire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y así. Los que somos zurdos, vuelta, vemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aprenderá. Somos incomprendidos en un mundo de derechos, la verdad. Entonces, ¿a qué? La de centímetros a segundos a pies por hora. Ese tenía que decirme desde el principio. Ya vamos. ¿Cuál es la equivalencia del pie? Un pie, 0,305 metros. ¿Sí? ¿Cuánto me dice? 239 centímetros sobre segundos a pie sobre hora. Entonces, vamos. A pie sobre hora. ¿Cómo le cambio esto a centímetros? ¿Cómo le hago? ¿Cómo se cambia de metros a centímetros directo? Lo divido para cien. Ya, recuerde. Un metro, cien centímetros. Cero coma es igual a cuánto. Divide para cien. Si yo divido para cien este número, ¿se hace más grande o más pequeño? ¿Más grande? ¿Seguro? Sí, porque las como se van acá, o sea... Más pequeño, muy bien, herrería. Es que es obvio. Si yo tengo un pan y le divido para personas, se me hace más pequeño el pan, pues estoy dividiendo. ¿Verdad que le estoy diciéndole cosas lógicas? Entonces, ¿cuántas comas recorro? Dos, ¿no es cierto? Entonces, una, dos. Centímetros. Ahí será. Aquí estaba. Una, dos. Listo. Centímetros. ¿Sí? ¿Seguro? No, pues estoy haciendo ya directo. ¿Qué hay que hacer? Uy, usted no me sigue la corriente. Esta es ya la respuesta, pero estoy haciendo aquí el ejercicio. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Mirará, ¿qué voy a poner? ¿Un pie? ¿Sí? Ahí sí. 0,00305 centímetros. Centímetro con centímetro, se fue. Luego voy a la otra. Una hora, 3,600 segundos. Segundos con segundos, se fue. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 239 por 3,600 dividido para 0,00305. Listo, haga su operación. Y usted acaba de hacer esta página, ¿no? Entonces, ¿su deber en qué consiste? Usted va a subirme la página 42 y la página 43 de ahí, Dukai, junto con lo que, con los ejercicios, de hecho, en su cuaderno. Ese va a ser su deber para la siguiente semana. Ahora, que casi estamos todos, que casi estamos todos, ¿sí? Le voy. A preguntar a algunas personas algunos problemas que todavía tengo en notas. Y no sé por qué. Pues no sé, no entiendo si es que es porque no quiere trabajar, no quiere presentar. La verdad, no entiendo qué pasa. Pero tengo algunos que todavía no trabajan. ¿Sí? Así que, por favor, póngase las pilas. Mirará que yo todavía no he hablado del portafolio. Yo le he dicho que estamos viendo solo lo que estamos en Dukai. ¿Sí? Así que, póngase las pilas. Ahora, espéreme que se me cargue, no se me cargue el Dukai. Ya, ya se cargó. Por ejemplo, albuja. Dígame. ¿Qué pasó con su primera tarea? Ah, ya me mandó. Ah. Sí, yo le escribí incluso por correo porque a mí me llegó la notificación de que me había puesto la... Pero sí yo lo que yo le puse en la observación. No, 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 verá, en física a mí me llegó la notificación de que usted había subido una nota de uno y yo le escribí por correo diciendo de que si me podía indicar cuál es la tarea que usted, o sea, que dice que no he presentado porque yo todo lo tengo mandado. Se ha presentado, pero sí vio la observación. No. Usted ha subido el deber de química a física y yo en las observaciones de puesto es deber de física no de química. Ya lo voy a revisar. Ah, tiene que leer las observaciones. Primero lea las observaciones. Corrija esa parte al buja. Ya. Carrera, Alanis, ¿qué pasó con la primera tarea de las carátulas? Pero eso se lo envió con la... con el anterior deber. ¿Se acuerda que le dije que a mí se me había ido con otros deberes? Le envié mismo hecho PDF me parece. Ya voy a revisar. Chipuxi, ¿qué pasó con la segunda tarea? ¿Qué dicen? La del sistema de unidades. La que les mandé a hacer el resumen de Vallejo Zambrano y que les dije que pase esos cuadros. ¿Por qué no ha subido? ¿Por qué le mandé? Aquí no hay nada. Y ya encima ya le puse uno también. Por favor, me escribe. Me escribe. Mejía. Igual el segundo deber, Mejía. Mujo. ¿Dónde está Mujo? O sea, con Mujo se tengo que hablar seriamente. A ver, ¿dónde está Mujo? Póngase ahí y prenda su micrófono. ¿Dónde está Mujo? Mujo, ¿qué pasa con usted, verá? La primera tarea no tiene ningún archivo. Ya me ha subido atrasado. Ya bueno, ya le reviso. La segunda tarea me manda un deber que no es. Y la tercera tarea aún no me manda. ¿Qué pasa, Mujito? Que están muy difíciles los deberes. Mujito. No, Lice. ¿Qué pasó? ¿Ya se va a poner las pilas? Sí, Lice. Esta tarde le envió todo. Ya chévere, porque verá que tiene un promedio de 1,25. Sacando 10 en la prueba, por ahí llega a un 4. Entonces póngase las pilas y a mí no me gusta pasar con malas notas. ¿Quién más me falta de los que no reviso? Pazmiño. Pazmiño también estaba aquí. ¿Dónde está Pazmiño? Dicen. Pazmiño no ha subido ni la tarea 1, ni la tarea 2, ni la tarea 3. ¿Qué pasó? Sí tengo licencia, sí he subido. Sí todas tiene 1. Pazmiño no ha subido ni la tarea 3. Por favor, me escribe para darle todas las excusas que tengo ahí, que no me ha subido nada. Tiene promedio de 1, Pazmiño. ¿Ya porque usted está en primero de bachillerato le estoy dando estas oportunidades? Porque usted pregunte a los demás, vea. Igual Porras, Porras no está, ¿no? Sánchez, ¿dónde está Sánchez? Aquí está el licencia. Sánchez, ninguna tarea. ¿Qué pasó? Sí le dicen hoy y le mando todas en la tarde. Ya, verá, escuchárame bien. Usted ya no está en DS. ¿Sí? Por el problema de los libros le voy a colitar, le voy a calificar sobre 7, aunque le dé poner 5, 4, le voy a ayudar. Pero vea, yo no recibo tareas atrasadas. Y si usted se va con 1, con 2 al parcial, vea, ese es problema suyo, no mío. Así que póngase las pilas, por favor, póngase las pilas. Le voy a dar chance la última vez. ¿Sí? Y de aquí se acabó, se acabó su comodín. Vea, no estamos mandando deberes complicados, peor largos. Vea, si a mí me dijera, profe, usted mandó 100 ejercicios y 40 no nos enseñó. Entonces, por favor, muchachos, póngase en las pilas. De hecho, y los que tengan mala nota o hoy califico sus deberes y tengan alguna queja o alguna duda, primero entra a notas a ver que él escrito y si no está de acuerdo, me escribe, dice, profe, vea, pasó esto o alguna cosa y me explica. No soy un ogro para no entenderle, pero necesito que sea responsable para yo poderle colaborar. Si usted es responsable, las puertas de acá, de las clases que damos están totalmente abiertas. ¿Sí? ¿Hecho? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que me tenga que decir? A ver, Moreno. Eso que le dije que me dé arreglando, que me faltaba el acto de compromiso y yo si le había subido, usted me dijo ya que me iba a arreglar y... ¿Me he olvidado? ¿Qué será, Adre? ¿O ya no quiero ayudar? No, mentira, Moreno. Tranquilo. Ahora ya me pongo a revisar todo y ya les voy corrigiendo. Hoy hago primeros. Tranquilo. ¿Alguien más? ¿No? Listo, muchachos. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Mañana, por favor, trabajen la otra página en la hora de texto y ya empezamos con el nuevo tema de los vectores. Por esa razón, no le mandé el video. Sí, porque quería acabar estas páginas del libro para poder empezar el nuevo tema. Así que, pilas, muchachos, mañana conversamos. Pórtese bien, cuídese, que tenga una buena tarde.